Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy les quiero contar una historia y esta historia me va a permitir reflexionar sobre lo que estamos viviendo en la actualidad en torno a este fenómeno llamado inteligencia artificial. El personaje de nuestra historia es Joseph Paisenbaugh. Joseph nació en Berlín en 1923 en el seno de una familia judía. En 1936, como tantas otras familias judías, pero no todas, desgraciadamente, la familia se vio obligada a migrar a Estados Unidos. Estudió matemáticas y en 1955 trabajó en la construcción del primer sistema informático bancario. Esto era dentro de la empresa de General Electric para el Banco Bank of America. En 1963 entró como profesor al MIT y entrando se interesó en el tema de la inteligencia artificial. MIT fue uno de los centros nucleares de la inteligencia artificial y en particular en Estados Unidos. En particular le interesó el trabajo sobre el procesamiento del lenguaje natural conversacional, lo que ahora llamamos chat. En 1966 publica su trabajo sobre el sistema ELISA y aquí es donde empieza nuestra historia. ELISA tenía como objetivo, podríamos decirlo en estos términos, investigar la comprensión, entre comillas, del lenguaje natural por un programa a través de diálogos humano computadoras. En realidad, de lo que se trataba era de investigar más bien la parte semántica del lenguaje natural. Cuando se habla de comprensión así, entre comillas, pues yo lo que entiendo es esencialmente el sentido de las cosas. En realidad, este programa ELISA fue el primer programa interactivo capaz de generar preguntas. Antes había habido algunos otros ejemplos, hay uno muy famoso que se llamaba Baseball, pero solo se le podría preguntar cosas sobre su base de datos y respondía sobre eso. Aquí el programa generaba preguntas de sí, o sea, no inducidas por este, o sea, generaba preguntas, no respuestas. Eso es a lo que me quiero referir. La estructura para la época era una estructura más o menos compleja, pero digamos, a nivel de arquitectura de alto nivel, este... Perdón. Estoy apagando mi celular porque se me había olvidado. Perdón. La arquitectura del sistema era muy sencilla en el fondo, o sea, a nivel, a alto nivel. Había un motor de diálogo que era el que manejaba toda la sintaxis, digamos, del inglés. Había un guión, una parte que era el guión temático, vamos a entender un poquito más lo que era esto. Y luego, asociado a cada guión, porque había varios posibles, había una lista de palabras clave y de patrones léxicos asociados. Vamos a ver un poquitito el interior de esto. El guión, que estoy traduciendo script como guión, el más conocido es el llamado doctor. Y este script, o este guión, estaba basado en los esquemas de primera sesión de psicoanálisis con un psiquiatra rogeriano. Y el psiquiatra rogeriano tenía la característica de que en esa primera sesión lo que hacía era una serie de preguntas abiertas para ver cómo reaccionaba el paciente y, a partir de lo que decía el paciente, escogía algún tema para seguir haciendo preguntas. Un ejemplo, el paciente dice, mi mamá me quitó mi osito de peluche preferido. El Elisa, doctor, le contestaba, cuénteme más acerca de sus padres. Esto puede resultar un poco bobo, y así dicho tal cual, pues sí, pero si nos imaginamos a un señor de 50 años que está diciendo eso, bueno, pues sí es como para decirle, a ver, ¿en qué ambiente has crecido? O sea, háblame más de tus padres, de tu familia, etcétera. Entonces, no era una cosa tan loca. ¿Cómo era la estructura? Pues tenemos aquí varias listas. Uno era de palabras claves. Entonces, por ejemplo, si en el texto del paciente encuentra la palabra mamá, como es el caso de nuestro ejemplo, entonces este asociaba a otra lista accesoria, que eran las palabras asociadas, y entre las cuales encontramos mamá, madre, padres, y podía haber otras. Había además una lista de patrones de contexto, que eran formas léxicas que tenían una cierta estructura. En este caso, el patrón que nos interesa es uno que dice, X me quitó algo. Entonces ese X me quitó algo es un patrón de contexto. Y había patrones de respuesta. Podía haber directamente patrones muy específicos, o bien si no había ninguno muy específico, o no tenían una prioridad particular, iba a otra lista de patrones comodines, como en el póker del Joker, comodines de respuesta. Es decir, eso de que cuando se rompe un poco, cuando se establece un silencio, pues alguien saca un tema a la conversación, sobre el clima, o sobre lo que sea, es una especie de patrón comodín. Entonces, en este caso, pues el patrón comodín era, cuénteme más acerca de, entonces había que ir a seleccionar una palabra asociada. En este caso, padres. Pues digamos, es extraordinariamente sencillo, pero este es para dar una idea también, de que no era una cosa demasiado sofisticada. Estaba bien pensado, bien estructurado, y tenía cosas interesantes detrás. Elisa asociaba patrones de entrada con hipótesis de posibles asociaciones de los elementos explícitos o implícitos de una oración. Lo que le permitía seleccionar algunos de los patrones de respuesta más esperados, lo que esta estuve explicando con el diagrama anterior. Por ejemplo, ante una entrada del tipo todo el mundo me algo, Elisa podía seleccionar entre las dos opciones más esperadas. Aquí la idea es que ante un patrón de este estilo están asociados otros patrones con cierta esperanza, con cierta probabilidad, o sea, de ser interesantes, de estar relacionados fuertemente o más débilmente. Se trata de, por ejemplo, todo mundo me, uno puede ser que se trata de una relación entre el sujeto y todo el mundo. Todo el mundo me odia. La otra opción asociada es un esquema o un patrón de acción. Se está interpretando el mensaje como que se trata de un mensaje acerca de una acción. Como, por ejemplo, todo el mundo, que todo el mundo está ejerciendo sobre el sujeto. Todo el mundo se ríe de mí. Entonces, jugando con todas estas cosas, Elisa obtiene buenos resultados. Entonces, además, el motor léxico, es el motor del lenguaje natural, podía generar transformaciones sintácticas para tener oraciones bien gramaticalmente correctas. aquí un punto importante que sostiene Weizenbaum, que es que en un diálogo entre dos personas, cada una de ellas tiene una serie de expectativas o podríamos llamarle modelo del otro, de la otra persona. y en ese modelo puede prever que hay ciertas respuestas, ciertas cosas que puede decir y que otras que no puede decir, que no están, digamos, dentro de las expectativas de ese modelo. Entonces, esta idea de cómo se relacionan en un diálogo dos personas es una cosa muy profunda, muy interesante, que luego se perdió un poco de vista en las, digamos, en las investigaciones del procesamiento del lenguaje natural. Si la respuesta de uno de ellos es vaga o ambigua, el receptor busca darle sentido. Entonces, si no, o pensamos que no oímos bien, entonces tratamos, le damos vuelta a lo que nos está queriendo decir para no perder la comunicación, para seguir en ese diálogo. Entonces, el oyente interpreta a su conveniencia en función del modelo que tiene de su interlocutor. Es ese modelo que tiene el que le permite hacer esas inferencias. Claro, pues puede atinarle o puede no atinarle. Y esto es de ambos lados. El, el, el locutor que le, que me acaba de hablar, pues también tiene un, un modelo de mí y de lo que yo le puedo contestar, etc. ¿No? Entonces, esto, eh, lo que hace Baisemont es insistir en el papel del receptor que le da sentido al mensaje del emisor y que ese papel es muy grande. También abre la posibilidad de establecer diálogos un poco raros, así, muchas, muchas comedias en el teatro y en muchos lados, este, son estos malos entendidos, etc. Se juega mucho con esto. pero en el fondo, ya con cierta perspectiva, eh, visto desde ahora lo que está sucediendo, este, hay una gran vulnerabilidad de las personas ante la manipulación en línea. Es decir, es, este, eh, esfuerzo sensacional de las personas que tenemos para poder mantener un, un diálogo con otra persona a partir de los modelos que tenemos y que los vamos ajustando conforme va avanzando el diálogo, pues eso al mismo tiempo nos, nos da una gran vulnerabilidad a la manipulación del otro. qué es lo que sucede este, con todos los mensajes publicitarios, etc. y todos las, eh, los problemas en las redes sociales, etc. tiene mucho que ver de alguna manera con esto. los resultados que obtuvo Weizenbaum fueron, pues muy impresionantes para la época, pero provocaron en él dos sensaciones, una de estupor y otra de preocupación, y eso es lo que voy a tratar de, eh, explicar a continuación. La primera razón de estas sensaciones, lo explica Weizenbaum, de la siguiente manera, le sorprendió que varios reconocidos psiquiatras opinaran que el programa de doctor, o sea, Elisa en su guión de doctor, lo pongo entre comillas porque son palabras de Weizenbaum, podría convertirse en una forma casi completamente automática de psicoterapia y eso pues le paró los pelos de punta, decir, bueno, ¿de qué se trata? Oye, es un programa que no, no es para nada eso. Nos, a él le, le horrorizó eso, pero hoy, hace unos días escuché un, una de estos conversatorios entre psiquiatras que discutían en un congreso sobre cómo utilizar chat chepeté para afinar sus sesiones, cada uno desde su punto de vista, etcétera. Y eso ahora a mí es al que me pararon los, estos, este conversatorio me pararon los pelos de punta. Este, realmente, este, sí es muy preocupante. La segunda razón de preocupación para Weizenbaum, lo dice, lo pongo en términos de Weizenbaum mismo, dice, me sorprendió ver lo rápido y profundo que se involucraba emocionalmente con la computadora, la gente que conversaba con doctor y cuán inequívocamente la antropomorfizaba. Esta idea de la antropomorfización es algo que tenemos como muy natural desde la época yo creo que de las cavernas o por lo menos de las grandes civilizaciones está clarísimo que este los primeros aparatitos mecánicos, figurillas, etcétera, las cuales se les daba una una vitalidad supuesta como si fuesen seres inteligentes, no seres humanos pues si eran una si eran una 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 estatuilla, ¿no? pero como si fuesen es decir, se establecía una una relación anímica este indudable y esto se sigue haciendo y se sigue este hasta la fecha y ahora se está antropomorfizando a los programas de computador y continúa diciendo una vez mi secretaria que me había visto trabajar en el programa durante muchos meses y por lo tanto seguramente sabía que era un simplemente un programa de computadora comenzó a conversar con él después de unos pocos intercambios con él me pidió que saliera de la habitación no sé lo que le habrá dicho pero le habrá dicho doctor Weizemann por favor estoy en una conversación privada váyase ¿no? lo habrá dicho de una manera más elegante pero era como la idea o sea se había vertido completamente toda su atención y se estaba estableciendo ahí una relación anímica muy rara con el programa le estaba contando su vida sus cosas más íntimas la antropomorfización de las apps de la inteligencia artificial generativa provocan una alteración de la percepción de la realidad a nivel masivo eso lo estamos viendo ahorita pero aquí el problema no es que era la secretaria de Weizemann y a lo mejor algunos alumnos o algunos colegas del MIT aquí estamos hablando de cientos de millones de personas y eso si es extraordinariamente peligroso la tercera razón que les espantó a Weizemann fue la gran sorpresa que tuvo al ver que el uso de ese programa propaló la creencia de que el problema de la comprensión del lenguaje natural por computadora estaba ya resuelto y su conclusión sobre este hecho fue la siguiente esta reacción a Elisa me mostró más vívidamente que nada de lo que había visto hasta entonces las exageradas atribuciones que un público incluso bien educado es capaz de asignarle a una tecnología que no entiende nuevamente aquí pues me refiero a que eso es lo que estamos viendo en la actualidad con este boom de la inteligencia artificial desde hace unos diez años y cada vez más más a más este a nivel de cientos de miles de personas las inteligencias artificiales generativas generan textos pero no comprenden el lenguaje natural son pericos que generan textos basados en probabilidades de frecuencias aprendidas generan textos pues muy pueden ser muy sofisticados etcétera pero que hace que la gente pierda un poco el pie y no entienda muy bien con quién están hablando o con quiénes están comunicando ahora ya se van a poder hablar porque el chat GPT ya este le robó la voz a a ¿cómo se llama? y bueno va a tener que cambiar de voz el chat GPT es decir estamos viendo lo mismo que vio en pequeño en manera digamos de laboratorio este Weizenbaum pero ahora a lo salvaje completamente los constructores de las inteligencias artificiales generativas son incapaces de explicar cómo su sistema generó un texto particular ni de cuáles fueron sus fuentes ni de cómo las integró más allá de banales explicaciones probabilísticas la diferencia es que Weizenbaum con su programita si podía hacerlo esa es un poco la gran diferencia entre una tecnología que uno domina y otra tecnología que pues ha crecido tanto que que no tiene forma de explicación y de control realmente no me estoy refiriendo a que salen de control y que nos van a no 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 estoy refiriéndome a eso sino que no no entienden no 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 entienden lo que está generando este ni el programa ni los que lo hicieron los resultados eh bueno más bien lo que para cualquier investigador de inteligencia artificial de su época hubiesen sido signos de éxito estos grandes resultados para Weizenbaum significaron una revelación de que su programa tenía efectos no deseables no lo decía así yo lo estoy poniendo en términos más contemporáneos son efectos no deseables para no entrar en 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 juegos de palabras etc etc y estos efectos eran sobre los usuarios es decir sobre los seres humanos no especialistas en inteligencia artificial porque un especialista de colega del de de MIT pues le explicaba lo que hacía su programa y el otro entendía y se ponían a jugar con eso y se divertían seguramente como como niños este aquí lo que hizo este Weissermann es mostrar una sensibilidad humana ejemplar muy poco compartida con la gran mayoría de sus colegas investigadores no sólo del MIT sino de todo el mundo en inteligencia artificial era algo absolutamente ejemplar entonces pues estos resultados por estas razones generaron una gran preocupación sobre los posibles efectos que la tecnología podía tener sobre la población y por otro lado una persona extraordinariamente sensible e inteligente pues generaron una sensación de enorme responsabilidad como investigador no estaba haciendo cualquier tipo de investigación era una investigación que podía tener efectos sobre las personas en la actualidad es las las críticas alrededor de las apps de inteligencia artificial de aprendizaje profundo han generalizado estos sentimientos y hay muchos más investigadores y usuarios que se preocupan y que en particular los investigadores que empiezan a sentir esta responsabilidad de hacer cosas que tienen efectos sobre los seres humanos en 1976 es decir diez años después de lanzar el programa ELISA Weizenbaum escribe este libro Computer Power and Human Reason en donde hace una síntesis de su visión sobre la inteligencia artificial sobre los principales problemas sociales percibe relacionados con la inteligencia artificial son diez años en donde quiero dar un poco el contexto o sea no tiene mucho sentido ver qué es lo que dice y hace Weizenbaum diez años después si no tenemos una idea de cuál es el contexto que se vivió en los grandes rasgos este en el en el entorno digamos de Estados Unidos y de una universidad en Estados Unidos por un lado estos diez años de hecho desde principios de los años sesenta el impulso del ejército norteamericano de la oficina de apoyo a la investigación de vanguardia del ejército norteamericano que se conoce como DARPA impulsó la computación pero totalmente las máquinas de tiempo compartido fueron proyectos financiados expresamente este con un impulso muy grande por parte de DARPA internet también inteligencia artificial artificial también los cuatro cinco centros de inteligencia artificial de excelencia que surgieron en los años sesenta fueron todos financiados generosamente por DARPA por otro lado en esos años se da una lucha muy importante por los derechos humanos aquí a los los que están me están escuchando ahorita les eh recomendaría mucho que se metieran a youtube a ver el discurso que hizo Martin Luther King en Washington y que se le conoce como el inicio de su discurso dice I have a dream este así se puede encontrar en youtube y es algo muy impresionante porque la manifestación que esta gente que estaba ahí este en ese parque gigantesco que hay entre el monumento de Lincoln y y el eh la casa de los representantes el este el es enorme y estaba absolutamente atascada muy importante muy importante esa lucha por los derechos humanos y otra lucha fue en contra de la guerra de Vietnam era la época de la guerra de Vietnam exactamente del 66 al 76 más y otra que fue la arrogancia de los fundadores de la inteligencia artificial y de sus seguidores McCarthy Minsky Simon este y otros pero de ellos en particular presentaban unas afirmaciones tan arrogantes que ahora lo vemos porque decían que están trabajando en la resolución de no sé qué cosas cosas que nunca realizaron que esa arrogancia se sigue manteniendo en la actualidad pero ahora son pues unos chavitos ahí que se sienten los grandes descubridores que están repitiendo exactamente eso son vendedores son este slogans de vendedores están vendedores están vendiendo sueños imaginándose cosas y te lo están vendiendo no están vendiendo tanto aplicaciones si ahorita ya hay aplicaciones y demás pero cuando uno de estos Altman o cualquiera de estos dice algo lo que está diciendo es lo que viene una promesa una venta y eso es muy peligroso para un científico es realmente yo creo que éticamente es muy cuestionado en el ámbito más personal el contexto en el cual se mueve Paisenbaum en esos años es los recuerdos de los horrores de los nazis y de sus científicos los científicos que estuvieron trabajando durante en Alemania durante el régimen nazi y por otro lado el ejemplo de Norbert Wiener que esta visión humanista y ética de Wiener que fue al igual que Baisenbaum profesor del MIT y fue el fundador de la cibernética que murió en 1964 estos son como dos referentes importantes a los que me voy a referir en un momento desde el punto de vista tecnológico más bien perdón ya en 1985 es decir otros 10 años después o casi 9 años aparece una entrevista a Wiener en una revista del MIT que sigue existiendo que se llama FETEC una entrevista absolutamente que no tiene desperdicio si la pueden buscar se las recomiendo enormemente en esos años ¿cuál era el contexto tecnológico en computación y en inteligencia artificial? pues era la época del auge el nuevo auge de la inteligencia artificial sobre los sistemas expertos las máquinas de la quinta generación que lo que buscaban era máquinas que pudiesen tener como lenguaje de máquina entre comillas los lenguajes de alto nivel que se usaban en inteligencia artificial LISP y Prolog y por otro lado está en el ámbito socioeconómico y político pues el el auge del neoliberalismo ¿no? cuando suben al poder tanto Margaret Thatcher en Inglaterra en el Reino Unido como Ronald Reagan en Estados Unidos y la defensa y el proyecto de Ronald Reagan de una absoluta este locura pero le metieron muchísimo dinero y el ejército norteamericano le metió también muchísimo dinero que fue la iniciativa de defensa estratégica de llevar todos los sensores y los efectores bélicos de la este a desarrollar al espacio es decir en satélites de tal manera que si un misil soviético salía disparado en el momento que salía disparado le caía digamos un poco caricaturizado le caía un rayo un láser que lo destruzaba esa era un poco la imaginación loca de la época pero le metieron muchísimo dinero y se desarrolló muchísima tecnología hoy en día tenemos cosas que son resultado de esas iniciativas originales de los años ochenta se le llamaba en esa época Star Wars y hubo un revuelo muy grande en el seno de los investigadores de Estados Unidos de computación de una parte importante en contra de eso ahora respecto al contexto personal Weizenbaum en esa entrevista dice lo siguiente el conocimiento del comportamiento de los académicos alemanes durante la época de Hitler me pesó mucho nací en Alemania no podía relajarme y sentarme a ver cómo la universidad en la que ahora participaba se comportaba de la misma manera estaba hablando del MIT estaba hablando de la ciencia de punta desarrollada en el MIT respecto a este el trabajo de investigación para la guerra para el ejército norteamericano en otra parte de la entrevista dice creo que la computadora ha sido desde el principio una fuerza una fuerza fundamentalmente conservadora ha hecho posible el salvamiento de instituciones más o menos tal y como estaban que de otro modo habrían tenido que ser cambiadas ahí se estaba refiriendo en particular al sistema bancario en el cual participó el primer sistema bancario dice no no era necesario eso se pudo haber reformado la banca de otra manera entonces pero no lo que había era que ser más eficiente más rápido más grande más riqueza en beneficio de quién la respuesta está más o menos clara creo yo es decir él estaba contraponiendo lo que era la ingeniería computacional contra la ingeniería social es decir no todo un poco la idea era que no todo debe de ser resuelto desde el punto de vista de la tecnología computacional hay problemas que se pueden resolver de manera más social y no tanto tecnológica no siempre a cualquier problema meterle una solución tecnológica cuando puede tener otro tipo de solución no sé por qué me vi a esto me pregunto cómo se referiría a Weizenbaum hoy en día sobre el cómputo en la nube y las apps de aprendizaje profundo cómo las catalogaría las catalogaría como conservadoras o como imperialistas me lo pregunto no sé qué pasó qué ha pasado algo hice que bueno y sigo en esta entrevista en The Tech también dice lo siguiente en respuesta a una pregunta dice después de la segunda guerra mundial el liderazgo del desarrollo de la computadora pasó a manos estadounidenses y desde ese momento hasta ahora creo que es seguro decir que la mayor parte de la investigación y el desarrollo de las computadoras se ha pagado con dinero militar directa o indirectamente hasta la fecha las armas que amenazan con aniquilar a la especie humana por completo no podrían fabricarse y ciertamente no podrían ser lanzadas con ningún tipo de precisión si no fuera por las computadoras que guían esas armas a mí algunos de ustedes a lo mejor me han oído hablar de cosas de ese estilo pues aquí me quedo más tranquilo de que no soy yo el único y que tengo este el respaldo de un personaje como Joseph Bison sigue diciendo Bison en lugar de decir que la computadora está involucrada con el ejército digamos que la computadora está involucrada con matar gente es sólo cuando llegas a ese vocabulario creo que el eufemismo comienza a desaparecer y creo que es muy importante que desaparezca creo que más claro está difícil es lo que pasa en la actualidad pues en la actualidad al papel de DARPA que sigue siendo o sea los invito a que se metan a la página de DARPA y vean los proyectos que están financiando para el futuro y la parte histórica que es sumamente interesante porque no es que Bison está sacándose de la manga ejemplos del apoyo de DARPA hacia la computación DARPA mismo lo defiende a este papel de DARPA hoy en la actualidad tendríamos que agregar el poder de los oligopolios tecnológicos que establecen una suerte de simbiosis con el ejército norteamericano y los ejércitos de todos los países poderosos estos oligopolios y DARPA pues tienen muchos puntos en común y se apoyan mutuamente de muy distintas maneras no esto esto no esto ya estoy terminando en 1988 Faisenbaum obtiene el premio Norbert Wiener de responsabilidad profesional y social de computación el CSPR este es un premio que se instituyó en 1981 a raíz del problema de la del Star Wars de Ronald Reagan y duró 20 años en donde se les fueron un poco más de 20 años este otorgando estos premios a distintos personajes del área de la computación este en el homenaje que se le cuando se le entregó el premio a a Vaisenbaum Terry Vinograd que fue otro de los grandes investigadores de esa época en particular en lenguaje natural y en interacción humano-computadora que fue alumno de Vaisenbaum en el MIT y luego fue profesor y ahora es profesor emérito seguramente de Stanford decía lo siguiente este premio lleva el nombre de Norbert Wiener cuyo trabajo pionero en cibernética fue uno de los pilares sobre los que se creó la tecnología informática y cuyos numerosos escritos sobre las computadoras y la sociedad presentaron algunos de los primeros esbozos de los problemas y potencialidades que crearía esta nueva tecnología en muchos sentidos Vaisenbaum ha seguido el mismo camino ambos pasaron la mayor parte de su vida laboral en el MIT comenzando sus carreras con contribuciones técnicas y luego progresando en años posteriores para centrarse en las consecuencias sociales de la tecnología que habían ayudado a crear ambos lucharon con pasión contra la locura destructiva de la alta tecnología al servicio de la guerra Joseph Vaisenbaum ya para concluir no fue un visionario ni un iluminado fue un ser humano inteligente y sensible que nos hace mucha falta en el ámbito de la ciencia y la tecnología en la actualidad muchas gracias muchísimas gracias doctor cristian les invito a todos tanto en la sala zoom como en nuestras redes sociales a que formulen sus preguntas y comentarios yo se los haré llegar con muchísimo gusto al doctor cristian y si aquí dentro de la sala zoom quieren prender directamente su micro y su cámara es lo mejor que les agradeceremos mucho voy a revisar las redes mientras alguien se anima ¿puedo? sí adelante doctor guillermo muchas gracias este perdón me tomo la libertad de ser el primero en participar pero ahorita a las seis entro a otra reunión así es que no me voy a poder quedar a toda la discusión cristian realmente cada vez que das una plática lo disfruto lo disfruto nuevamente realmente y todo lo que lo que planteaste ahorita yo estaba en un desesperado chat con mi estudiante de doctorado este porque porque lo que estás diciendo son planteamientos que nosotros hemos hecho y seguramente él se llama Clemente seguramente después de que yo acabe mi pequeña perorata este en algún momento va a preguntar algo va a comentar algo pero tiene hay mucha coincidencia en esto en muchas de las cosas que dijiste yo ya no me acordaba de Elisa nosotros estamos trabajando en lenguaje humano pero efectivamente ya no me acordaba de Elisa y de todos sus de todos sus logros pues digamos que realmente simplemente intervine para decir que disfruté enormemente tu plática es increíble lo bellas que pueden ser tus presentaciones cristian felicidades mil gracias y ya me callo la boca porque estoy emocionado gracias guillermo te lo agradezco muchísimo y si te recomiendo mucho que entres a a ver este más sobre Weizenbaum y sobre sus sus escritos lo haremos no es eso ya es una tarea Clemente ya sabemos que de hecho me está diciendo Clemente que tenemos que invitar a nuestro seminario más adelante platicamos bueno muchas gracias Cristian gusto saludarte y no tardó desconectarme saludos a todos alguien más en sala zoom quisiera hacer un comentario una pregunta hay un comentario en el chat Gladys voy estoy ajá un momentito dice Yesenia Díaz buenas tardes muchas gracias por la conferencia y la información proporcionada quisiera saber si usted en su momento utilizó ese chat y en que fue programado bueno este el programa de Elisa como tal el original de Weizenbaum no pero tuve un brillante estudiante de licenciatura que para pasarle el curso de inteligencia artificial en la facultad de ciencias él no quería estar pasada este era como muy autónomo autodidacta entonces quedamos en que su tarea de trabajo final era el realizar el programa de Elisa bajo el script de doctor y lo hizo y lo hizo y lo hizo muy bien y funcionaba pues muy divertido la verdad es que sabiendo cómo era esto pues si era muy divertido se podía sugerir oye no aquí está esta respuesta podía ser mejor si es de este estilo cosas así o sea era una cosa muy bien o sea si lo usé si lo usé y no sólo eso sino que dirigió un trabajo que lo realizó esto fue en el ochenta y uno ochenta y dos más o menos era José Pérez Carballo el alumno muchas gracias doctor tiene la mano levantada José Clemente si quieres puedes hacer tu pregunta y luego leo las de Facebook y las de aquí del chat de Zoom muchas gracias muchas gracias por la maravillosa presentación me dejó súper picado toda esta historia que nos acaba de contar la verdad es que yo no tenía ni idea de lo que podía hablar sobre Weizenbaum y es que bueno ya lo había comentado el doctor este Hoyos este estábamos en una intensa conversación porque bueno varias cosas de las que usted este mencionó durante la presentación ya la ya la ya las habíamos pensado pero no no teníamos digamos una base de donde este tomar nuevas ideas y yo creo que esta presentación nos hizo abrir un poco más los ojos y yo tengo de manera muy personal yo tengo una súper preocupación porque todo esto que está pasando de la antropomorfización está pasando actualmente y como usted lo dijo está pasando en todo el mundo y con un montonal de personas incluso con científicos del área que están generando expectativas súper altas y bueno más este cómo se dice este más dinero se está yendo hacia esas empresas que están haciendo nuevas inteligencias artificiales que están haciendo lo mismo pero con más datos y con más poder de cómputo y que al final el resultado es un impacto negativo en el medio ambiente mi pregunta aquí es cómo podemos cómo decirlo que no se escucha tan feo cómo podemos educar a la gente que no entiende cómo funciona la inteligencia artificial qué les tenemos que decir para que abra los ojos como nosotros esa sería mi pregunta y muchas felicidades por la presentación pues a ti muchas gracias este bueno pues yo creo que ese es parte del problema cuando empezó todo esto hace unos años les decía yo a algunos amigos decir híjoles se nos viene un tsunami con esto de las redes profundas y el aprendizaje profundo se nos viene un tsunami y ahorita pues ya estamos ahogados en ese tsunami este no sé no sé yo creo que hay que explicar primero cómo funciona y este el problema yo lo que digo pero no sé si eso eso sirve de algo lo que digo es que cuando Altman el de este OpenAI decide para fortalecer su su ego y su posición en el grupo de OpenAI y empezar a ganar dinero etcétera decide convertir lo que estaban haciendo el sistema que están haciendo en un chat un chatbot y abrirlo a internet yo creo que ha sido uno de los actos más irresponsable pero irresponsable es en serie de un pseudo investigador yo no sé si se le debe de seguir llamando investigador este a un personaje de este de este estilo es una irresponsabilidad es como si alguien está trabajando un virus y y luego una este como se llama una vacuna contra el virus y dice híjoles oye tiene cosas padres no o sea pues vamos a lanzar la vacuna el virus y la vacuna y a ver qué pasa a ver si funciona es más o menos lo mismo cuando estamos hablando de la salud humana pues reaccionamos porque ya estamos ya estamos instruidos ya ya hemos aprendido mucho respecto a tener mucho cuidado con todo lo que es salud humana este aquí es lo mismo es la salud mental si quieren de la humanidad la que está en juego este y no es menos irresponsable uno que el otro y si logramos este lanzar este argumento y explicar que esto se tiene que reglamentar muy rígidamente cosa que ya se está empezando a discutir etcétera no reglamento europeo va un poco en ese sentido que las los oligopolios este metieron la mano ahí con sus este lobbying muy fuerte entonces le quitaron mucha mucha mucho filo al reglamento pero sigue teniendo cosas importantes tienen este contemplado ese tipo de cosas y si se discute y demás pero el problema es que ahí las empresas son tan fuertes que son juez y parte están metidas en los ámbitos de decisión si no directamente si indirectamente es un poder extraordinariamente entonces creo que el hacer ver ese tipo de cosas pues es importante es importante también no tanto ver los efectos sino por qué es que surgen estos por qué esta mentalidad esta mentalidad tipo cowboy de Silicon Valley de que todo se vale hay que ser lo más rápido soy el tirador más rápido del oeste etcétera hay que hacerlo más grande esa mentalidad hay que combatirla no hay que premiarla hay que combatirla porque eso es lo que nos ha estado llevando hay un economista inglés que estudió que trabajó mucho tiempo en Estados Unidos Kenneth Boulding que en los años 70 es uno de los padres de la teoría general de sistemas Kenneth Boulding decía en los años 70 el que piensa que se puede crecer indefinidamente en un mundo finito o es tonto o es economista él era economista entonces podía decir eso pero este esa idea de que el crecimiento perpetuo en un mundo finito eso es a lo que nos está llevando todo esto y esta tecnología sigue ese camino y hay clubes este de la gente de cómputo que que están en ese en ese dilema o sea más bien en esa línea de crecer cada vez más y más y más y más y lo dicen como como el el leitmotiv de su de su de su ser ¿no? entonces ir a las de dónde explicar de dónde viene y hacia dónde va puede ser muy importante y no tanto pues recitarles ahí los el código de ética de la UNESCO o de el OCDE o de no sé quién pues sí pero pues eso es como los diez mandamientos ¿no? ni se acuerda uno y ni le importa uno normalmente entonces este creo que ver hacia dónde va este crecimiento y este este movimiento tan absurdo este es importante para que la gente vea de que pues no están ellos solos son muchísimos y que les están tomando el pelo en el fondo les están tomando el pelo todavía no salen todavía no salen los modelos de negocio para estos empiezan a salir porque ya Microsoft trae su rollo pero Microsoft trae su rollo más no sé probablemente aplicándolo a las empresas en donde tiene cierto sentido entonces eso lo que va a causar es una automatización de muchas tareas que se hacen en las empresas gracias a estos sistemas y el desempleo si se va a multiplicar mucho este ese es un tipo de modelo de negocio pero hay otro tipo de modelo no sé yo yo me siento un poco como lo que sucedió en los años 90 con la burbuja del punto com del comercio electrónico todo el mundo tenía sitios web para vender etcétera etcétera y llegó un momento en donde todo ese planteamiento se cayó por sí solo fue la el estallamiento de la burbuja cuando picaron la burbuja se vino abajo luego se recompuso y demás pero de una manera más consolidada pero es esa euforia me recuerda mucho lo que hay ahorita mucho mucho no sé creo que me extendí mucho en la respuesta sí pero fue muy muy delicioso escucharle sobre estos temas le leo un comentario y pregunta desde facebook dice el doctor Efraín Mesura muchas gracias por su excelente charla doctor cristian qué tanto le hace falta a la inteligencia artificial actual esa inteligencia artificial simbólica que sí permite explicar no claro o sea yo creo que ahorita he estado viendo algunas cosillas así por encima de que sí están buscando esta esta confluencia de ver cómo cómo puede ser este posible si no controlar por lo menos entender por dónde van las cosas y se necesita una confluencia de los dos tipos de sistemas los sistemas lógicos de inferencia lógica y los sistemas de redes neuronales y ver cómo cómo pueden convivir y yo creo que es una un área de investigación a futuro bueno en la actualidad eso ya es ya hay avances en ese sentido yo no estoy muy familiarizado por si sé que que hay ese tipo de cosas pues habrá que ver a qué tanto pueden avanzar es un problema muy difícil este y sé que hay muchísima gente que está no sé estaba oyendo hace poco a este a uno de los de los grandes de redes neuronales a Benjo a este Joshua Benjo Benjo este que está trabajando ese tipo de cosas con su equipo tiene un equipo muy grande en Toronto pero no debe de ser el único muchas gracias aquí en Zoom FM nos pregunta gracias por la charla que considera que opinaría Beisenbaum sobre las redes sociales Facebook Whatsapp Instagram Híjoles pobre yo creo que él murió no hace tanto tiempo pero ya ya era muy grande y ya estaba estaba retirado en Alemania este llegó a ver el principio probablemente pero ahí sí ya era como ya toda la literatura ahí está en Alemania me cuesta un poco más de trabajo tendré que usar estos traductores que no son muy buenos pero sí pueden funcionar para de no entender nada medio entender sí puede ser útil entonces no sé qué diría pero yo creo que se espantaría estaría verdaderamente o espantaría o se deprimiría ¿no? yo creo que más bien se deprimiría pero bueno eso ya es es mi mi interpretación ¿no? es deprimente es realmente muy deprimente lo que está sucediendo muchas gracias Homero Ríos dice doctor Cristian muchas gracias por su plática y sus reflexiones Carlos Valladares nos dice gracias por la conferencia ¿qué opina de la inteligencia artificial que se está queriendo llevar a la robótica para llevarla a otro nivel entre comillas otro nivel? no sé cuál es ese otro nivel este desde la época de los griegos ya había figurillas y es más la mitología griega este tiene al gran dios de los ingenieros y del fuego y de tal a Hefesto que según la mitología evidentemente había construido unas robots con este figura de mujer que eran sus ayudantas y le ayudaban para hacer todas las cosas para los otros dioses entonces este pues no sé a qué otro nivel se refiere me suena a película a película de ciencia ficción y demás ahí el problema es que ya sea en forma de robot humanoide o en forma de chat o en forma de lo que sea aquí hay programas y detrás de los programas hay personas y unas de ellas se vuelven ricas desmesuradamente y ese es el el kit del asunto es que hay unos que se están aprovechando se están volviendo ultramillonarios engatusando a la gente y lo que tenemos que hacer creo yo como científicos y tecnólogos pues es no cálmase o sea esto hay que hay que bajarle de varias rayitas la tecnología puede ser muy interesante pero es otra de la tecnología que necesitamos este desarrollar para problemas más más acordes a nosotros sino que nos están inventando unas cosas y nos inventan un problema para el cual lo que acaban de descubrir este resuelve ese problema pero no es un problema nuestro no es un problema nuestro es lo que yo creo soy muy radical en ese sentido muchas gracias José Clemente nos dice ¿qué referencias se pueden consultar para saber más sobre la trayectoria de Winsenbaum? este mira puedes empezar con Wikipedia no hay problema con usar Wikipedia o sea este a veces pero Wikipedia en inglés porque luego las traducciones que tienen si son los traductoros son bastante malitos este y las versiones en español están recortadas entonces ir al lenguaje original es mejor entonces empezar por ahí y ver la lista de abajo los trabajos y ahí aparecen muchísimas y si tienes dudas o lo que sea pues este me puedes escribir y yo te si tengo los documentos te los puedo mandar muchas gracias de también de redes sociales nos preguntan cómo podemos equilibrar el avance tecnológico con la responsabilidad ética siguiendo el ejemplo de Winsenbaum bueno yo creo que es un problema serio no es una cosa trivial no es trivial y yo creo que esto se debe de resolver en comunidad comunidad de personas de investigadores en discusiones o sea no es una cosa que a uno se le ocurra todas estas no tiene que ser cuáles son los problemas que tenemos qué tecnología podría funcionar o qué es qué es el tipo de soluciones que necesitamos y a ver cuál es la tecnología que existe y si no existe qué es lo que habría que inventar o sea cuáles serían esos objetivos pero muy concretos este y pensar yo creo que hay hay como una serie una brújula que yo uso mucho uno es que en última instancia tiene que ser el desarrollo tecnológico y científico para el bienestar del Sebum Man y no de los niños bien de Silicon Valley no Silicon Valley y circunvecinos y algunos son verdaderamente gente que uno se pregunta si están bien de la cabeza como este señor Elon Musk este que es uno de los personajes más nefastos que hay en la actualidad a nivel mundial entonces tenemos al ser humano como nuestra preocupación el bienestar del ser humano pero es decir de todos este es tratar de ir a la esencia y por otro lado el bienestar del planeta porque todas estas carreras hacia más y más y más de quien sabe qué nos está llevando entre las patas nos estamos llevando al planeta y ya nos lo llevamos lo que pasa es que hay una cierta inercia por ejemplo el cambio climático tiene una inercia de varios años pero lo que ya emitimos ese dentro de unos pocos años va a ser que suba la temperatura inevitablemente aunque dejemos de producir ya lo produjimos y ya lo va a ser punto este entonces la salud del planeta también es muy importante del planeta y de la vida digamos de la vida en el planeta o sea todas las otras especies etcétera es una cosa espantosa lo que estamos aniquilando como especies entonces esos son como los problemas centrales y ver en concreto las comunidades es discutir qué es lo que se puede se podría hacer y lo que no se podría hacer y no no este no reaccionar ante los falsos cantos de sirenas de las de la alta tecnología que te dicen no pues ahora mira este porque no te vamos a dar tiempo gratis para el super cómputo de de OpenAI en Microsoft o en cualquiera de las otras no y yo para qué quiero eso mi entorno nacional no soporta eso tendríamos que tener esa infraestructura aquí o repartida en el sur global que llaman para resolver problemas de nosotros y no de los problemas que se inventan y soluciones que se inventan los demás entonces tenemos que pensar por nosotros mismos es un problema muy difícil se puede no quiero decir que no hay tecnología ni ciencia que se pueda si podemos hacer claro que sí pero la tenemos que descubrir y la estamos haciendo o sea mucha de la inteligencia artificial que se hace en México es inteligencia artificial para problemas muy muy de nuestras comunidades estoy pensando en aplicaciones médicas y demás sobre problemas que atañen a la población mexicana con bases de datos mexicanas etcétera o sea hay mucho que hacer muchísimo pero sí yo creo que hay que hacerlo en grupo discutiéndolo porque no porque no hay una solución mágica muchas gracias por esta reflexión Guillermo García tenías la mano de levantada creo que no no la vi no sé si quieras compartirnos el comentario que pusiste en el chat hola sí muchas gracias por la conferencia doctor muy interesante todos estos debates de la ética de la inteligencia artificial una frase que me pruebo mucho fue la de que no todo se tiene que resolver computacionalmente que también se puede resolver socialmente y creo que como robótico es algo que que no se piensa lo suficiente no siempre estamos pensando de qué menor forma lo podemos hacer o de qué menor forma qué más podemos agregar para que sea más fácil cuando muchas veces las soluciones más sencillas son las más aptas no sé le quería preguntar doctor qué piensa entonces usted de todo este revuelo que se está haciendo actualmente bueno creo que ya dio mucho su opinión acerca acerca de ello pero bueno con con esta explosión tan grande que se ha dado especialmente estos últimos dos tres años con todo desde la salida de OpenAI con chat GPT hasta todos los modelos de generativos de imágenes y son y todo eso una explosión muy grande en muy poquito tiempo si algo que no ya no dije nada de esto voy a tratar de no repetir pero ya dije algunas cosas ya en particular sobre la inteligencia artificial generativa creo que hay un un riesgo un riesgo pues muy latente y ya tenemos algunos indicios en el pasado pero ahorita con con la inteligencia artificial generativa aún más que es darle al traste a la democracia a la vida democrática común en la tierra porque no va a haber referentes en donde podamos tener certeza de nada pues hay que no que le vamos a poner una etiqueta que tal si y luego habrá otro sistema que le va a poner la etiqueta y que va a cambiar la etiqueta de la etiqueta etcétera etcétera es un cuento sin fin había un profesor hace mucho cuando estaba yo en Francia que decía a toda medida electrónica siempre habrá una contramedida electrónica era un profesor de física que decía eso es decir siempre hay avances para contrarrestar lo que los otros hicieron etcétera etcétera entonces yo creo que el peligro fundamental es un peligro de vida democrática en el mundo porque ya no va a haber certeza de nada no sabes si lo que se dice es cierto es quien lo generó etcétera por más que haya este reglas y leyes y demás va a haber forma de darle la vuelta a menos que pues haya cambios muy 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 drásticos este que no no sé pero sí eh es como ir en un tren que está desbocado y pues a ver pues cuándo va a tocar el muro que está enfrente yo creo que hacia allá vamos no sé cuándo ni idea este pero sí hay hay un hay un peligro de descontrol digamos de descontrol de todos los candados que se tienen que la sociedad la humanidad tiene con altas y bajas y algunos en algunos lados se han perdido y luego regresan etcétera pero más o menos se estaban controlando y ahorita este el peligro es muy grande nos reíamos bueno no nos reíamos a mí me daba es cosor pero este las verdades alternativas de Trump porque las decía Trump ya sabíamos que eran que no eran ciertas pero es que ahora no te vas a dar cuenta que las dice Trump van a estar en todos lados entonces pues no tienes no tienes sistema de referencia simplemente es que no tienes sistema de referencia y se está perdiendo ese sistema de referencia con estos estas cosas entonces este pues no sé ahí lo dejo muchas gracias doctor no perdí no prendí mi audio muchísimas gracias doctor en Facebook tenemos otro comentario de Alejandro César Rico Martínez nos dice doctor muchas gracias excelente charla existe un auge muy fuerte de la IA hoy en día qué recomendación puede dar para los docentes que imparten en materias de inteligencia artificial y no se dejen llevar por la inercia de la burbuja de la IA un placer tomar clases en la mía este pues no yo creo que hay mucho o sea si uno es profesor de inteligencia artificial pues hay que explicar lo que es la inteligencia artificial en su totalidad no en lo que está de moda pero si uno lo explica en su totalidad puede uno ubicar mejor lo que está de moda yo recuerdo cuando daba clases en los años 70 en la facultad de ciencias de los primeros cursos de inteligencia artificial ahí yo prácticamente no usaba el término de inteligencia artificial usaba el término de programación neurística que fue el otro término que nació más o menos al mismo tiempo que inteligencia artificial yo hablaba de programación neurística eso es o sea si uno tiene una ecuación y uno la puede programar pues es una solución analítica pero si uno no tiene mucha idea y quiere hacer aproximaciones etcétera bueno pues tienes que usar neurísticas y hay distintos modelos neurísticos etcétera y tienen y tienen las limitaciones que tienen las neurísticas la neurística es buena si el resultado final es bueno pero es mala si no entonces nadie te está asegurando que es 100% o sea no te subirías a un avión neurístico entonces esa es la primera la primera cosa entonces ahora hay hay otro peligro en la actualidad pero no tanto a lo mejor para profesores de computación un poquito también pero es más bien para los otros docentes de otros temas que es el uso de estos chats de estos bots para generar respuestas de las tareas yo creo que ahí pues vale la pena regresar a la base yo casi casi diría al al gis y al pizarro y al papel y al lápiz y a a que la gente te explique la solución que encontró si te la sabe explicar y se la dio chat y pt bueno pues ya la aprendió ya te la está explicando bueno pues es de eso se trata se trata de que piensen de que aprendan de que razonen y no que copien nada más entonces todo lo que vaya en ese sentido de que asegurarte de que el alumno está pensando está razonando y está obteniendo nueva información y la está procesando adecuadamente no pues de eso se trata la escuela no este y con esa guía se puede este hasta darles chance de que usen lo que quieran siempre y cuando vengan y te expliquen exactamente la solución del problema que tú le estás planteando que no se lo dijiste antes para que no fuera o sea ahí hay hay que regresar un poco a la base a la lo digo porque yo soy muy viejito y y yo así así aprendí y así me enseñaron con lápiz y papel y con chis y pizarrón este si ustedes están en contacto cercano con con los colegas matemáticos y ustedes verán estoy seguro que los matemáticos de Jalapa son iguales a los matemáticos de de todo el mundo cuando dan clase la dan con el pizarrón no la dan con powerpoint porque el proceso de explicar la solución el planteamiento de la ecuación la solución etcétera etcétera es una cosa que toma tiempo el cerebro necesita tiempo para reflexionar y el matemático normalmente habrá excepciones no lo niego pero normalmente lo que le gusta es escribir en el pizarrón las soluciones y explicártela y entonces ahí tú puedes decir no pero aquí en este puesto no lo entendí a ver cómo cómo sales de aquí a acá mientras que si te plantean un powerpoint pochala pues ya ya te perdiste toda la ecuación pochala cómo la consiguió cómo la hizo de dónde salió entonces ahora hay un problema muy serio muy 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 serio y es mundial no es nada más en México el querer hacer de la educación una tarea barata eso trae consigo no sólo los salarios bastante míseros que tenemos los profesores sobre todo los de enseñanza básica sino el número de alumnos que tenemos que atender siempre más siempre más con ese afán de más más rápido más más cantidad más más barato no esa lógica ya hizo crisis y el los ejemplos de PISA que ahora ya nos están sacando de PISA este va en ese sentido simplemente a nivel mundial esto está bajando excepto algunos países excepcionales este está bajando porque es la tendencia a ser más barata y ahí cuidado porque ahí la solución mágica que se nos ocurre inmediatamente es la tecnología y desde que nos están metiendo tecnología en educación la curva de PISA nos deja de bajar yo no he visto ni un ejemplo ningún caso de éxito del uso de tecnología en la educación a nivel masivo así como hacen los estudios en sociología o sea con estadísticas y un grupo este testigo y los otros con tabletas o con programitas de no sé qué yo no lo he visto habrá en pequeños pero son todos en general son cosas muy pequeñas de un año de dos años yo no he visto resultados tangibles en donde a nivel masivo porque para eso nos están metiendo tantos alumnos y nos quieren obligar a usar tecnología no lo he visto yo no he visto resultados positivos y si ven ustedes en Finlandia pues una de las razones de las razones de que son tan buenos en educación pues son grupos pequeños simplemente son grupos pequeños uno tiene el contacto humano con el otro es fundamental nuestro cerebro está hecho para eso no está hecho para las clases en habría que ver si nosotros funcionamos con distintos tipos de neuronas unas de ellas son las neuronas espejo que nos da la empatía con el otro habría que ver si con nuestros cascos etcétera este tenemos la misma empatía con una pantalla que en persona con el profesor no sé pero bueno me extiendo perdón es que me doy cuerda yo solito no no se preocupe muchas gracias este lo que nos está platicando pues es algo muy interesante si alguien más quiere hacer preguntas o comentarios es el momento de hacerlo en facebook ya no tenemos más comentarios tampoco en otras redes sociales estoy revisando y nada entonces esperamos unos minutos si alguien se anima yo quisiera agradecer a cristian por aceptar esta invitación siempre nos deja reflexionando y además es un poco como cíclico el asunto y pareciera que muchas veces los científicos o los tecnólogos olvidamos y nos concentramos en los nuevos desarrollos y las nuevas investigaciones y olvidamos que hubo un momento en el que ya se tocaron estos puntos se reflexionaron se vieron las posibles consecuencias estábamos atravesando guerras crisis de derechos humanos etcétera y lo dejamos pasar y ahorita estamos viviendo una etapa incluso más fuerte porque como bien menciona cristian nos estamos acabando ya los recursos el planeta el clima el agua etcétera y son recursos finitos entonces creo que esta reflexión queda para todos nuestros estudiantes y para nosotros los académicos pues agradecer a cristian y ojalá en algún momento pudieras venir a darnos un tallercito acá no pudiste acompañarnos hace unas semanas a lo de los 30 años pero que vinieras y nos dieras algún taller estos temas y algo clave que dijiste es que al final hay que trabajar en equipo porque también algo de lo que carecemos en México y en muchos países del sur global pues es como de recursos económicos inversión fuerte en proyectos que si son importantes y lamentablemente quienes si tienen el recurso están desarrollando productos que a lo mejor son ocurrencias de ellos creando nuevos problemas que luego ellos mismos quieren solucionar y demás y es una carrera que como dices es un tren que en algún momento quien sabe en qué muro se va a estampar entonces creo que es importante las comunidades de computación en México en Hispanoamérica a trabajar en conjunto con fines bien claros y concretos y no simplemente alinearnos a esos mandamientos que están creando este pues quienes al final de alguna manera participaron en esos reglamientos o como dices hicieron lobbying pues fueron los mismos que están desarrollando ahorita estas herramientas y estas ocurrencias y estas carreras por maximizar sus ganancias y no ser nosotros simplemente usuarios que contribuyen a que ellos tengan mayores ingresos y recursos construyan sus naves espaciales para irse a otros planetas cuando hayan acabado con los recursos porque creen que lo van a hacer y que no importa entonces pues muchas gracias Cristian gracias no al contrario Marcela muchísimas gracias por la invitación y si este si me gustaría poder ir un día a visitarlos con calma y demás esta vez no se pudo pero bueno seguramente más adelante se podrá muchas gracias pues muchas gracias ay perdón muchas gracias en la próxima semana bueno ya con esta charla estamos llegando a la recta final de tardes de ciencias en su bueno en su emisión especial por y para la celebración de los 30 años de la maestría en inteligencia artificial la próxima semana el día 28 de mayo les esperamos para la charla mejorando mi técnica deportiva usando inteligencia artificial el caso de Hanbal con Homero Vladimir Ríos Figueroa del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial y bueno con estas reflexiones concluimos una charla que nos ha llevado a través del pensamiento crítico y la sabiduría de Joseph Beisenbaum aprendí a pronunciarlo también agradecemos desde la dirección general de investigaciones profundamente al doctor Cristian Lemaitre León por compartir su conocimiento y por invitarnos a todos y todas a cuestionar y a pensar más allá de la tecnología que las enseñanzas de Beisenbaum nos inspiren a buscar un equilibrio entre la innovación y la ética y a recordar siempre el impacto humano que se encuentra detrás de cada avance científico y este a su vez hacia nuestro propio planeta gracias por acompañarnos hasta la próxima donde seguiremos explorando las maravillas y desafíos del mundo científico de la inteligencia artificial que tengan una excelente tarde de ciencia a nombre de la dirección general de investigaciones sigan cultivando su curiosidad hasta la próxima muchas gracias doctor muchísimas gracias 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 a ustedes muchas gracias doctor Cristian y gracias a Gladys gracias Cristian a pronto gracias adiós gracias gracias a todos gracias gracias a todos